Poderoso que vive, aleluya. Bendito el nombre del Señor, le damos la gloria al Señor nuevamente, por su amor y por su piscedico real. A todos aquellos que siempre están esperando la programación, donde quiera que usted se encuentre, hermano, le mandamos saludos y la paz de Dios, a usted y a sus familiares. Vaya conmigo a la palabra del Señor, Deuteronomio 25, versos 17 y 18. Deuteronomio 25, versos 17 y 18. Gloria al Señor. Su palabra reina, en nombre del Padre, del Libro y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate de lo que hizo Amarés contigo en el camino, cuando salías de Egipto y de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Padre, gracias te damos por tu misericordia y por tu amor. Bendice tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse al avance en nombre del Señor. Señor, el tema que quiero hablar es cuando un espíritu te sigue. Cuando un espíritu te sigue. Es decir, esta porción que está aquí fue redactada, amén, por Moisés, porque de las 613 mandamientos que existen en el judaísmo, tres tienen que ver con Amarés. Moisés quería que el pueblo de Dios se acordara siempre de lo que Amarés hizo a Israel, de cómo quiso destruirlo todo el tiempo. Y está redactado aquí en Deuteronomio 25, versos 17 y 18. Este espíritu de Amarés al avance en nombre del Señor, quien era hijo de Tina, según Génesis capítulo 36, versos 12, no simplemente era una persona. Fue una persona, pero era un espíritu de alta potestad diabólica que quería y quiso destruir generaciones al avance en nombre del Señor. Y es importante al avance en nombre del Señor que intentamos que hay espíritus destructivos que siguen naciones, pueblos, personas para destruirlo. y por eso hay familias completas que están bajo una maldición demoniata y todo lo que pasa en esas familias es destrucción, mal, todo negativo. Nunca pueden prosperar, nunca pueden crecer. aunque Dios dio la fórmula para vencer a Amarés, pero esta fórmula tiene que ser continua. Esto no es como tomarse una pastilla y se la tomó y ya todo se resolvió. Y es por eso que este espíritu ha rodado por generaciones y pueblos. Porque la Biblia nos enseña nos dice que el pueblo de Dios tendrá guerra contra Amarés por todas las generaciones. Y aunque aunque la persona de Amarés fue destruida, no el espíritu de Amarés. Quiero que vaya ahora al libro de Éxodos. Libro de Éxodos, al avance del nombre del Señor. Éxodos 17. Es interesante porque es aquí donde de Dios da la fórmula de vencer a Amarés. Y es importante que apretamos de esta fórmula para que usted pueda ser victorioso. al avance del nombre del Señor. En Éxodo 17, una poción bien conocida, mire bien, dice ahí, entonces vino Amarés y pidió contra Israel en Bethidim. Esto fue cuando los hizo destruir. Y dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amarés. Mañana yo estaré sobre la cumbre del Collado. Y dice la palabra del Señor del Collado, y la vara de Dios en mi mano. Es estas cosas que hay que tener. La vara que es la autoridad del Señor, la palabra del Señor, y están en el monte las alturas espirituales. Alturas espirituales es la búsqueda espiritual, la conservación, el ayuno, todas esas cosas. Y es de la única manera que usted va a poder vencer este espíritu que está destruyendo su familia. Muchos están tal vez en la adicción a drogas y cosas por el estilo. Y usted cuando mira su familia, usted dice mi familia es una familia maldecida, no es una familia bendecida. Todo es negativo, todo es destructivo. Mis hijos están todos en problemas de muchas clases, es porque ese espíritu de Amadez tomó control de su territorio. Y es porque usted nunca aprendió esta fórmula para vencerlo. Usted no es una mujer ni un hombre de oración, ni de ayuno, ni de consagración a Dios. Y por eso su familia pagará con tristeza los estragos de este espíritu. Ahora, nótese que la palabra del Señor sigue diciendo mire esto, e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amadez y Moisés y Aarón y Ur subieron en el monte del Collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía, mire la fórmula, y más cuando la bajaba su mano prevalecía Amadez. Nótese era en oración, era en la búsqueda espiritualidad, entonces que mientras Moisés mantenía las manos en alto, dice claramente que Israel prevalecía, pero cuando él bajaba las manos reviel al cansancio, dice la palabra del Señor, Amadez seguía destruyendo. Entonces ya sabemos que la fórmula para usted vencer ese espíritu que está destruyendo su familia, sus hijos, Amén, y todo lo que tiene que ver con usted, porque cuando usted mira, por ejemplo, mira su familia, usted dice, bueno, ¿qué está sucediendo? Mis hijos están siempre en la cárcel, mis hijas están haciendo cosas desagradables, ¿qué está sucediendo en mi familia? Es que ese espíritu por alguna razón o otra, así como persiguió al pueblo de Dios, porque este espíritu persigue la gente que detiene a Jehová, y este es por generaciones, o sea, que este es por eternidades, a la base del Señor, por generaciones, por largos extrajes, y por eso es que la sociedad está viviendo los estragos que está viviendo, usted ve la tristeza, porque usted ve que su familia nunca se levanta, siempre está destruida el problema tras problema y tras problema y tras problema la avance del hombre del Señor, ¿y qué sucede? Siempre continuará, ya sabemos la fórmula para derrotar este espíritu de Amané, es la oración y la búsqueda espiritual de la santidad de Jehová, si usted no practica eso, ojalá hubiera una pastilla que vendiera en la farmacia que usted la comprara y pudiera sacar esas maldiciones que están destruyendo su familia al avance del hombre del Señor y usted pues no le presta atención porque usted es una persona que no le gusta orar, no le gusta llorar, no le gusta consagrarse y poco a poco se va hundiendo y es, y eventualmente se destruyen las familias. Notamos inmediatamente lo que Jehová nos enseña a repetir el nombre del Señor porque dice en el versículo 16 y digo por cuanto la mano de Amadell se levantó contra el trono de Jehová ven, yo creo que usted entienda esto dice Jehová tendrá guerra con Amadell de generación en generación ahora le voy a dar un detalle por qué Amadell al avance del nombre del Señor es un espíritu al avance del nombre del Señor que comienza con la letra Ayin Ayin la letra Ayin en el hebreo es una letra que habla de la característica de Amadell Amadell es un ojo espiritual encarnando es un ojo satánico este ojo satánico continúa buscando mirando destruyendo ok y la gematría de Amadell es el 240 que es un número que también lleva negatividades del nombre del Señor y todo lo negativo todo lo que tiene que ver con lo destructivo dudas pletos con tiendas todos los manos es lo que envuelve la raíz amén de nombre de Amadell con la letra Ayin al avance del nombre del Señor ahora que sucede con Amadell cuando miramos la palabra del Señor y vamos por ejemplo a primera de Samuel primera de Samuel mire la palabra del Señor primera de Samuel mire el nombre del Señor mire el capítulo número 15 de primera de Samuel vení del nombre del Señor y mire por ejemplo los versos número 32 primera de Samuel 15 32 hablando de Amadell este espíritu destructivo es el espíritu que persigue personas familias y pueblo dice la palabra del Señor después dijo Samuel traerme acá ok no se olvide que Amadell es la raíz completa y total de los agatitas al avance del nombre del Señor dice traerme acá reír de Amadell y acá vino a él alegremente y dijo acá ciertamente ya pasó la amargura de la muerte y Samuel dijo como tú como tú espada dejó las mujeres sin hijos se da cuenta porque esto es lo que hace destruir familia destruir todo lo que está a su paso al avance en nombre del Señor ciertamente ya pasó la amargura de la muerte y Samuel dijo ciertamente pues para dejó a las mujeres sin hijos o sea sin generaciones porque él mata generaciones lo debe destruir de generaciones familiares de donde sea y dice la palabra del Señor sin hijos así el asito madre será sin hijos entre las mujeres entonces Samuel cortó en pedazos agar delante de Jehová en Virgar no te sé que Samuel al avance en nombre del Señor mató a este hombre agar pero cuando lo mató él mató solamente agar no mató el espíritu de Amadell que controlaba la destrucción de genealogías completas de familias completas sigue vivo y usted diría bueno tal vez estaba en agar pero no es un ojo demoníaco satánico un demonio que se encarga de escoger generaciones y personas que le sirven a Dios y nosotros como le servimos a Dios él también nos sigue a nosotros pero mucho debido a que no tiene la búsqueda espiritual que Dios enseñó que hay que tener allá en Éxodo 17 de tener su vida a la cumbre espiritualmente hablando en las acturas espirituales buscar la presencia de Dios que es la única manera de vencer este espíritu porque el Espíritu Santo enseña que cuando el monse levantaba las manos Amadell perdía pero cuando le bajaba las manos vencía Amadell todo el tiempo y ahí está la victoria o la derrota y tú te preguntas bueno ¿por qué mi familia está viviendo una situación tan crítica? siempre hay enfermedades siempre hay tragedias siempre las cosas que se hacen en mi casa son cosas destructivas yo he perdido todo y sigo perdiendo todo es porque ese espíritu de Amadell que continúa por generaciones no se olvide que ya pasó en los amados Moisés los redactores de Deuteronomio y ahora pasó por Éxodo ¿ok? y hubo una batalla en eso pero eso no se queda así luego vimos que entró en otra generación más adelantada la generación de Samuel o sea que continuó por generaciones y pueblos diferentes continuó todo el tiempo caminando y destruyendo al avance en nombre del Señor la infectó en la generación de Samuel infectó toda esa gente incluyendo a Saúl al avance en nombre del Señor porque eso va caminando va caminando va caminando va caminando va caminando buscando personas diferentes personas que le cojo para destrucción de un pueblo ahora cuando miramos bien claro ese asunto y miramos como este espíritu no ha podido ser detenido porque igual dice que será por generaciones por generaciones y usted ve la generación la generación de Moisés el atacó destruyó hizo cosas pero igual dice que Moisés la pórmula como la que acabo de explicar para por lo menos para detenerlo y estaba en la oración cuando se levantaba las manos y consagraba a Jehová luego y ahí pasó continuó hacia la generación de Samuel y la generación de Samuel usted sabe todas las cosas que hizo amaré al avance en nombre del Señor que toda esa generación también quedó infectada bendito en nombre del Señor porque tenemos que entender hermano que este tipo de demonios va corriendo a través de las edades a través de las familias de los pueblos que sirven a Dios por eso es que es el ojo dice el ayín el ojo el ojo destructivo amén negativo para destruir toda persona que le tema y le sirva a Dios del cielo pero no lo dejó ahí porque si lo hubiera dejado ahí pues se hubiera acabado todo cuando usted va conmigo a la palabra del Señor y vaya al libro el libro de Esther vayan conmigo al libro de Esther al avance en nombre del Señor importante que usted entienda la palabra vaya al libro de Esther capítulo 3 verso 1 usted sabe lo que pasó en el libro de Esther dice la palabra en el libro del capítulo 3 versículo 1 después de estas cosas el rey a suelo engrandeció a man amán también venía de serenaje al avance en nombre del Señor porque la Biblia dice mire esto hijo de Amerata Agadeo o sea era de la generación de Acá el mismo de donde venía Amaré entonces que dice usted sabe la historia a quien tomó Amén Amaré Amaré tomó a Amán Amán era un hombre destructivo quería destruir el pueblo del río bajo el liderazgo Amén de Amaré y usted sabe la historia completa que hasta trató de violar a Esther trató de matar a a Matoqueo él quería exterminar completamente Amén el pueblo de Dios ¿por qué? porque este espíritu aunque Samuel mató Agano mató a Amaré porque Amaré era una persona y un espíritu como enseña la palabra entonces este espíritu continuó hacia adelante y hizo un montón de situaciones y cosas Amaré a través de Amán y que sucede pero Jehová siempre una de las cosas que pasaba con Esther Esther era una muchacha consagrada a Dios usted sabe que cuando fueron escogen las reinas todas las muchachas se pusieron trajes reines muchas cosas bellas y esta muchacha Esther se metió en ayuno y oración por tres días y esas fueron las cosas que le tuvieron Amé Amaré de continuar destruyendo el pueblo de Dios porque que sucede Amén usted conoce la historia de barroquero Amén de la horca que se hizo y todas esas cosas porque Amán estaba lleno del espíritu y Amán es destructivo del ojo satánico y Dios no permitió en ningún momento que el pueblo de Dios fuera destruido pero no simplemente lo dejó ahí aunque Jehová venció en todos los tiempos y sigue venciendo Amén contra Amaré Amaré continuó haciendo daño contra el pueblo de Dios todas estas cosas que históricamente vemos y sabemos al avance de nombre del Señor que ha sucedido con el pueblo de Dios a través de la historia viene instigado por Amaré y todo lo que se levanta en contra el pueblo de Dios para la destrucción Amén viene por Amaré porque continúa a través de la historia entonces estos espíritus o este espíritu sigue buscando personas planes y propósitos que tengan que ver con poner el nombre del Cristo de la gloria y el alto todo lo que usted trata de hacer para él va a tener resistencia de parte de este espíritu diabólico de Amaré entonces Jehová nos enseña ya y lo sabemos de memoria Amén que solamente la oración espiritual la búsqueda espiritual te va a sacar a ti de esa situación que tú estás que te estás cogiendo un cable no prosperas en nada todo es un fracaso para ti porque una de las cosas de Amaré le gusta quitar las cosas las cosas que Dios te ha dado le gusta quitártelas él siempre busca a los débiles los débiles gente que no ora gente que no busca del Señor que no ayuda que hay una vida muy superficial gente que se llama cristiano que sea cristiano que decirle a Dios pero son gente sin oración sin busca de oración son más mundanos que gente creyente en Dios siempre están buscando excusas para no hacer las cosas que Dios demanda están influenciados por este espíritu diabólico y todavía sigue activo todo el tiempo y las cosas que se vienen haciendo en el futuro porque es por generaciones que este espíritu continúa es una guerra continua entre el pueblo de Dios y esta esta pertinencia diabólica de Amaré que continúa destruyendo por eso la gente tiene un malentendido la gente piensa que ser creyente en Cristo porque mucha gente que son creyentes en otras cosas es llegar a una iglesia y sentarse a bostezar ahí y hasta dicen yo soy miembro de esta iglesia ser miembro de esta iglesia no es la llave la llave es una relación íntima con el Señor una relación donde Dios te ha enseñado ya por la palabra como tú puedes vencer esta potestad que ha llevado a tu familia a un caos terrible tenemos por ejemplo familias donde están divididas la esposa no quiere saber nada de Dios o el esposo no quiere dejar el alcohol están atados nunca han sabido subir al monte nunca han sabido buscar la presencia del Señor y eso es lo que Jehová nos enseña y nos vemos por eso es que los judíos dejaron esta nota de tres versos de las 613 mandamientos judaicos no te olvides de Amadeg no es ese no te olvides no es que tú digas no me voy a olvidar no es no te olvides él está detrás de ti él anda detrás de ti él te quiere destruir aquí a tu familia y hasta que no vea tu familia en droga hasta que vea tu familia en cárcel aunque no vea tu familia destruida él no va a estar detrás de ti porque tú eres un hombre una mujer que no oras a Dios tú sabes que tú no oras lo tuyo es trabajar y trabajar pero tú no sacas tiempo de oración para nada tú tienes una esposa que es alérgica de oración ella nos lo des es trabajo y trabajo creer en dinero eso es lo que ella quiere y tú también lo que tú quieres trabajas a ti no te interesa nada de Dios hasta que Amadeg llega a tu casa cuando Amadeg llega a tu casa y te destruye a ti pone a tu familia a destruir entonces en tu propio lenguaje dice ay me voy para la iglesia para que el pastor lo ve por mi tú has perdido el tiempo tú tienes que comenzar porque él va a venir él va a llegar en un momento dado a tu casa él va a llegar a ti y durmiendo en la iglesia no los amados tú no sacas nada tienes que estar preparado tienes que tener la vara de Dios en la mano tienes que subir al monte tienes que clamar a Jehová ¿por qué? ¿cómo fue que las pocas luchas que tuvo Israel fueron victorias dadas porque Mosé seguía y Josué también y Amadeg cuando venía dice que lo vino persiguiendo desde Egipto dice los judíos desde que saliste desde Egipto él venía detrás de ti y aunque este 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 hombre a mí nos olvidamos del hombre porque el hombre no tenía ningún poder pero el espíritu que estaba con Amadeg era el destructivo y venía yo a veces me pongo a calcular de esta mujer la madre bendito el nombre del señor de de Amadeg Tigla si tuvo alguna situación porque sabemos históricamente hablando que cuando ya en el llambre que no simplemente eran los nombres de los hombres que el Dios usó en transmigraciones satálicas en Egipto contra Moisés ellos salieron de ellos salieron salieron de de Egipto y vinieron en el grupo porque históricamente sabemos que ellos dos estos dos individuos se ahogaron se ahogaron en el cruce del mar rojo o mejor dicho del mar de Juncos ahí ellos fueron ahogados se ahogaron con todos los caballos del faraón y el faraón que existía en aquel entonces toda esa gente y el pueblo de Dios cruzó en seco no sabemos de seguridad si esta mujer tuvo algún tipo de 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 relación espiritual con llanes y llambre y por eso es que dicen los judíos que él venía siguiéndolo desde que salieron de Egipto ya estaba pegado ese espíritu inmediatamente cuando llegaron al momento de de Moisés entró y atacó a Moisés atacó al pueblo de Dios y Moisés sabía la llave para dejó a lo porque Dios se lo había dejado saber tener que subir al monte en el monte que lo vas a vencer en el monte manda Josué a pelear hay que orar y pelear hay que orar y pelear hay que orar y pelear manda Josué a pelear que pelee allá en la batalla pero aquí vamos a estar nosotros Moisés y Aron y Ur en el monte clamando a Dios porque mientras tengamos las manos levantadas levantadas a Dios del cielo Amare va a caer y así y así y esa es la fórmula que Dios nos ha declarado a nosotros cuando tú es Amare de una manera o otra atacándote a ti ya sabes lo que tienes que hacer levanta de esa cama deja de estar dormiendo o viendo novelas amén o jugando como en internet deja eso y métete en la presencia de Dios porque una vez que tomas control de tu territorio olvídate ya tú estás destruido y vencido así que es importante hermano que cuando un espíritu nos sigue como el espíritu de Amare a través de la tiene que estar en la presencia de Dios porque te va a destruir a ti tu familia y todo lo que te jode ahí que tiene ok y él sigue y sigue todavía está activo está activo entonces todas esas situaciones que le ha pasado al pueblo de Dios a través de la historia han sido incitadas por él hombre que se ha levantado contra el pueblo de Dios a través de las edades en muchas maneras no quiero mencionar nombre han sido incitados por este espíritu diabólico que continúa así hermanos que es tiempo de consagrarnos la iglesia no es un jueguito más de venir cuando te da la gana a ti te inventas mentiras para no venir y dices cosas para no venir y usted está mirando te está pensando en balanza y dice tú te estás mintiendo mucho para no ir a mi casa no busca mi jostro voy a dejar que Amare entre en tu casa y se amare entre en tu casa o bien a ti está destruido totalmente así es tiempo de buscarle a Dios y consagrarnos a Dios para que usted sea victorioso Amén la paz de Dios con usted la bendición de Dios muere con usted en este día y que no pierda su tiempo busque el jostro del Señor Amén Amén